No te pierdas hoy, el próximo episodio de Tormenta de Pasiones. ¡Secuestraron a Berrin! Vamos. No te metas en esto. ¿No puedes hacer a un lado tu egoísmo? Si Berrin no ha vuelto, le avisaré a la policía, lo juro. Oye, descúbrela. No te muevas. Mejor cállate. Un nuevo episodio de Tormenta de Pasiones. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!